El IBEX 35 avanza posiciones este jueves en una sesión marcada por el Banco Central Europeo. El organismo, tal y como estaba descontado por el mercado, ha mantenido los tipos de interés en el 4,25% después de bajarlos en su última reunión de junio. En el plano macro, la agenda ha incluido los datos de ingresos medios de los trabajadores y la tasa de desempleo en Reino Unido, unas variables especialmente seguidas tras el decepcionante IPC que se publicó ayer. Además, en Estados Unidos se han dado a conocer las peticiones semanales de desempleo y el índice manufacturero de la FED de Filadelfia. En el ámbito empresarial, la temporada de resultados ha arrancado en España con las cuentas de Bank Inter. El banco ganó un 13,3% más en el primer semestre, hasta los 473,5 millones. En Estados Unidos, por su parte, se darán a conocer las cuentas de Netflix tras el cierre del mercado. Todo ello a medida que los operadores se preguntan si ya ha empezado la esperada corrección y el trasvase de las inversiones desde las grandes tecnológicas hacia otros sectores y valores después de las fuertes pérdidas que registraba el Nasdaq este miércoles.